Calle Roble 249, Almorox, desinsertación. Calle Roble 249, Almorox, desinsertación. Localidad Cariel de los Montes Calle Río Esquina Calle Fuente del Arco Tratamiento en red sanitaria de desinsectación y desfratización Ejemplares vivos de plata orientalis o cucaracha negra Calle Los Naranjos número 4 Casa Rubios del Monte Campaña de desinsectación y desfratización Como puede observarse, plata orientalis y ladrillos sin enfocar Pasaré a su pulverización